La FIFA confirmó hoy que ha recibido la reclamación del Nantes francés por el traspaso al Cardiff City del jugador argentino Emiliano Sala, fallecido el mes pasado en un accidente de avión. Podemos confirmar que hemos recibido la reclamación y estamos analizando el caso. El club fichó al jugador argentino, de 28 años, por 15 millones de libras, 17 millones de euros, una cifra récord para el club. Pero el traspaso terminó en tragedia cuando la avioneta en la que el delantero viajaba desde Nantes a Cardiff se estrelló cuando volaba sobre el Canal de la Mancha, el pasado 21 de enero. Aquí las fotos inéditas del avión en el que viajaba Emiliano Sala. El Nantes reclama la primera parte del traspaso del jugador argentino, 6 millones de euros, y al tratarse de una operación internacional, considera que la FIFA tiene potestad para dirimir esta reclamación. El cuerpo del delantero y la avioneta se encontraron en el fondo del Mar 18, días después de que su rastro se perdiera, mientras que el piloto, David I. Watson, de 59 años, continúa desaparecido. Aunque, el presidente del club, Gales, Mehmet Dalman, aseguró que es una entidad honrada, y que pagará si así se determina. El dinero no ha llegado todavía al equipo francés. El dinero no ha llegado todavía al equipo francés.